Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tia Violi Gaming. Os traigo un unboxing muy especial, muy especial porque es el de esta PlayStation 4. ¡Tadán! Probablemente el unboxing más importante que he hecho hasta la fecha en mi canal. Y bueno, como os podéis imaginar, el unboxing en sí pues no será muy interesante porque todos sabemos lo que va a contener esto, ¿vale? Y supongo que habrá 30.000 millones de canales que han hecho antes un unboxing de una PlayStation 4, pero digamos que me va a servir como excusa para hablaros de mi relación que tengo con el mundo de las consolas, que todo el mundo me conoce como un jugador de PC y es así. No creo mucho en el tema de las guerras de las consolas, yo creo que cada producto tiene su interés. Y os voy a hablar un poco de esta PlayStation 4 Pro, normal, perdón, y por qué me la he comprado. Vamos a proceder al unboxing y en primer lugar quería hablar de esto, un poco de mi relación con las consolas. Y si bien mi primer sistema, mira, os lo voy a mostrar aquí, fue este, fue el MSX, que me tuve uno que me compré hace pocas semanas. En realidad, a los pocos años ya empecé con las consolas, que, bueno, la verdad es que mi primera consola fue una Sega Master System. Después pasé por, de la Sega Master System pasé a la Mega Drive, y después de la Mega Drive pasé a la Super Nintendo. De la Super Nintendo creo que ya salté a la PlayStation, bueno, quitamos la cajota esta. Ya salté a la PlayStation 1, de la PlayStation 1 creo que salté a la Dreamcast. De la Dreamcast a la PlayStation 2. De la PlayStation 2 aquí salté a la Xbox 360, y entonces en la Xbox 360 lo que pasó es que ya me pasé al PC. Porque el último videojuego que yo que jugué para Xbox 360 creo que fue el Skyrim, que es un videojuego del año 2011. Si os fijáis, siempre he sido jugador de consola. Desde el 2011, mejor dicho, desde el 2010 que descubrí el StarCraft 2, pues entonces decidí pasarme al mundo del PC. No solamente por el StarCraft 2, a ver, aquí tenemos primero lugar la PlayStation, que no se me caiga. Fijaos, es el modelo Slim, que como sabéis es un modelo más delgado que el original. Y bueno, supongo que es más compacto y espero que se caliente menos, ¿vale? Fijaos que bien luce. Vale, aquí tenemos los subconectores USB. Aquí tenemos detrás las HDMI's, la entrada de Ethernet, el cable, la alimentación, pero bueno, supongo que esto lo habéis visto 30.000 millones de veces, ¿vale? Entonces aquí no hay mucho más que decir. Vamos a apartar la consola aquí a un ladito. Y bueno, entonces en el 2010 descubrí StarCraft, también descubrí Origin, el Battlefield 3. Y posteriormente, curiosamente, descubrí antes Origin que Steam. Y entonces vi que fue cuando me convenía, sobre todo especialmente, el mundo del PC. En otras cosas por el precio de los juegos, que siempre me ha molestado mucho que sean tan caros. Aquí tenemos los títulos. Last of Us, que probablemente sea el primero que juegue porque me interesa que lo vea mi chica. El Uncharted 2, el 4, perdón, que también dicen que es una maravilla. Y este que he visto algún gameplay, está muy chulo, me recuerda un poco al Crash Bandicoot, el Ratchet & Clank. Aquí también lo dejaremos. Y bueno, ¿qué sucede? Resulta que tengo un canal de videojuegos y noto que, en cierta manera, me estoy alejando del mundo de las consolas. Intentaba estar siempre atento a las novedades que había, los lanzamientos y todo esto. Pero no jugando consola, pues la verdad es que tampoco estás tan al día como teniendo una y pudiendo estar atento a los títulos que van sacando. Me estoy discutiendo mucho con el embalaje, pero finalmente pude. Y bueno, principalmente ha sido también por esto. ¿Por qué motivo me he tirado más? Aquí tenemos los papelitos, ya que tenemos Bienvenido al Futuro del Juego. Vamos a ponerlo aquí para después no leerlo, como hacemos con todo este material. ¿Y por qué la PlayStation 4 normal? Pues, sinceramente, por el tema de los exclusivos, ¿vale? Un Uncharted 4, Last of Us, va a salir Last of Us 2. El Beyond Two Souls, el, ya lo diré, el Ocean Zero Dawn, Detroit Become Human, el Bloodborne. ¿Cuánta gente por Twitter y por Discord me ha dicho? Juega al Bloodborne, que probablemente sea el mejor exclusivo de PlayStation 4. Y tengo que reconocer que, en este caso, la batalla entre Nintendo, PlayStation y Xbox, la ha ganado PlayStation 4 por sus exclusivos directamente. ¿Para qué engañarnos, vale? Tengo que jugar a estos juegos que os he dicho, más a algunos que están planeados para salir en un futuro. El Mando. Algunos me hablan de que probablemente sea el mejor Mando, ¿vale? Que existe el DualShock, este el 4. Y algunos me dicen también que el de la Xbox One X también es una auténtica maravilla. Sea como sea, tengo otro Mando, el que me compré, el Chrome, creo que aquí os voy a dejar una tarjeta acá, para que veáis el Unboxing Killer Review, que, afortunadamente, fíjate, lo compré sin tener idea de comprarme la PlayStation 4, pero me hablan de que es un muy buen Mando, ¿vale? Y, bueno, he dicho que ha ganado por la batalla, por sus exclusivos, sinceramente. Me parece que es lo que está despuntando que tenemos aquí. Un cable HDMI, ningún secreto. Y la pregunta es, ¿me ha caído algo? Sí. ¿Por qué una normal y no una Pro? Mira, ¿esto qué es? Ah, esto es un auricular con micrófono. Fíjate, qué curioso. Un auricular, esto imagino que será... Ay, solamente tiene... Es con... Con... Ya lo diré. Es solamente con un pinganillo, para colgar de aquí como de corbata. Bueno, puede estar gracioso. ¿Por qué no me comprará la PlayStation 4 Pro? Varios motivos. En primer lugar, no tengo... Tele 4K. Llegará, seguramente llegará el año que viene. O llegará en un par de años. Pegatina del sistema de asistencia de PlayStation 4. Aquí la guardamos. Cable de alimentación. También lo guardamos aquí. Y aquí tenemos un cable de... ¿De qué es este cable? A ver... Ah, esto es un cable micro USB. Imagino que para poder cargar el DualShock 4. Pues no me he comprado la Pro. Justamente por eso. Porque no tengo tele 4K. Y a corto plazo no creo que la tenga. Creo que me la voy a comprar cuando salga el Cyberpunk. Y... Ahí será el punto en que vamos a empezar a gastarnos dinero en pantallas y en gráficas. Creo que es el juego que se lo merece. Bueno, que he acabado el unboxing. Y tampoco porque no creo mucho en que los programadores programen para 1080 y después mediante un sistema de rescalado que te descargas un parche puedes jugar en 4K. Cuando programen en 4K entonces ya lo veré mucho mejor, ¿vale? Por último, mi intención en el canal con el tema de la PlayStation 4. Si me interesan mucho los juegos y me lo paso bien, el siguiente paso probablemente sea la compra de una capturadora para subir algún tipo de gameplay. Sabéis que cuando juego en PC pues la captura la hago mediante software externo al juego. Claro, aquí no puedo. Entonces, comprarme una capturadora, insisto, si los juegos realmente me gustan mucho, veo que hay algún tipo de interés por parte de los suscriptores en que suba contenido de PlayStation. Que la verdad puede estar muy divertido porque hay muchos juegos que me apetecen muchísimo. Y... Ah, sí, por último también. En los juegos estos hay diferentes packs que tenías opción de comprar cada uno. Muy diferente. Yo me elegí estos tres. En primer lugar porque creo que de estos tres hay dos que hay que jugarlos. Este imagino que será muy bueno, pero estos dos hay que jugarlos sí o sí. Y sobre todo por el precio. Pueden encontrar estos tres juegos, la consola con un tera, más todo lo que habéis visto por aquí, por 350 euros, ¿vale? Hasta aquí el unboxing de esta PlayStation 4 Pro. Dejadme vuestros comentarios. Ah, importante, imagino que en breve en este vídeo ya tendréis mi tag o mi de no sé cómo se llama en Sony para que me añadáis como amigo. En principio no creo que vaya a jugar online. No creo que pague el online porque va en contra de mis principios morales. Haberte pagado un producto y tener que pagar además para poder jugar con otros jugadores. No lo entiendo. Y los juegos que he dicho son de single player, entonces son campañas en solitario. No creo que vaya a jugar con nadie en la PlayStation 4. Pero bueno, voy a dejar el ID mío aquí abajo en las redes sociales, ¿vale? Amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Yo os espero en el siguiente. Chao.